Estas son las nuevas telenovelas y series que se emitirán en 2017 y 2018 a través de Univision. Rosario Tijeras, remake de la serie colombiana del mismo nombre que se emitió el año 2010. Esta nueva versión está protagonizada por Bárbara de Regil. En un principio iba a ser transmitida por Unimás, sin embargo decidieron transmitirla por Univision y se estrenará el martes 27 de junio. Entrará en el lugar de la piloto. Esta telenovela ya se emitió en México a través de Azteca 13 y gozó de mucho éxito. José de Egipto, serie brasilera protagonizada por el actor Ángelo Páez Lemme. Basada en el relato bíblico del libro de Génesis sobre la vida de José, hijo de Jacob. Se estrenará el lunes 19 de junio a las 8 de la noche. Entrará en el lugar de la reina de la canción. Mi marido tiene familia, remake de la serie coreana del mismo nombre que se emitió el año 2012. Esta nueva versión está protagonizada por Zúria Vega y Daniel Arenas. Esta telenovela ya se estrenó en México y viene registrando altos niveles de audiencia. Papá a toda madre. Historia original que será protagonizada por Sebastián Rulli. Aún se desconoce quién será la protagonista femenina. Entre las candidatas se encuentran Marjorie de Sousa, Maite Perroni y Ana Brenda Contreras. Nadie más en el mundo. Remade de la telenovela argentina Amar después de amar, la cual se transmitió este año. Será protagonizada por Silvia Navarro, Gabriel Soto y Adriana Luvier. Aún se desconoce al segundo protagonista masculino. Entre los candidatos se encuentran Jorge Salinas y Arab Betke. La Fiscal de Hierro. Telenovela original protagonizada por Iliana Fox. Fue transmitida este año en México a través de Azteca 13. Y aunque no gozó de mucho éxito en ese país, Univisión ha decidido transmitirla en Estados Unidos. Luis Miguel, El Sol de México. Series sobre la vida del cantante Luis Miguel. Al igual que su nombre era Dolores, la yen que yo conocí, esta serie tampoco es autorizada. Aún no se ha anunciado quién será el actor que interpretará a Luis Miguel. El Último Dragón. Historia original protagonizada por Cuno Becker, quien regresa a la pantalla chica después de varios años. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno.